La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Jueves 8 de agosto del año 2024 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20 ¿Soy libre? Tercera parte La fe en Jesús, el Hijo de Dios quien murió y resucitó me identifica con Él Estoy muerto con Él pero también estoy vivo y tengo la misma naturaleza que Él por tanto, soy libre para vivir como Él Estoy muerto el apóstol lo dice con Cristo estoy juntamente crucificado Esto es necesario para escapar de la esclavitud del mal para no ceder a las diversas codicias al orgullo, a la mentira Si un creyente trata de enfrentarse al mal con sus propias fuerzas será derrotado pues el mal es más fuerte que Él Entonces, ¿quién debe intervenir para vencer el mal? Cristo, quien vive en mí pues estoy muerto con Cristo El secreto que nos libera del mal es vivir con Jesús El apóstol Pablo escribió Cristo vive en mí Por la fe, cada creyente ha recibido la vida de Jesús Escuchemos su voz leyendo su palabra Hablemos dialoguemos constantemente con Él sobre las decisiones que debemos tomar en nuestra vida Vivir libre con Jesús también es poner a su disposición nuestras capacidades todo lo que hemos recibido de su mano, Creadora Es deleitarnos haciendo lo que nos dice siguiendo sus caminos Convertirnos en sus colaboradores significa pensar como Él estar a su lado ver las cosas como Él las ve ¡Qué maravilloso ideal! Pero, ¿podemos lograrlo? Dios nos da todos los recursos para responder a nuestra fe cada día Si esta libertad es un puro don de su gracia también implica mi responsabilidad Mirar con Jesús mis debilidades mis faltas Él nos dice Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 12 Versículo 9 Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ph La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla